Mi nombre es Cindy Samantha y soy una niña que tuvo un embarazo a corta edad y les vengo a contar mi historia. Voy a ver como es, eso serví eso, serví eso aquí que estamos de seco aquí. Hey muchachos, muchachos, pero esta fiesta de nosotros apenas vamos a estar haciendo agua, voy a llamar a mi novia para que se venga con la amiga ahí, ya me entendé. Y nos parchamos aquí, listo, ya vengo pues, voy a llamarla. ¡Ahhh! 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 ¿Dónde estás? ¡En el colegio! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Cuando salgas del colegio! ¡Estoy acá en la discoteca con unos amigos para que traigas a tus amigas y acá nos parchamos! ¿Ahhh! ¿Ahhh? ¿Cuál discoteca? Y acá en Tokio. ¡Ahhh! ¿Ahhh? Sí, no me vaya a quedar mal, no me vaya a faltar, trae a tus amigas, no se vaya a olvidar. ¡Ahhh! Yo no sé si mi mamá me deje, voy a ver si me deje. Manita, resuelve con ella porque... Física me hace una excepción. ¡Epa! Y no llevas cuadernos en cartulina para que no se enredes. Bueno, llevas tu ropa y le decís que como no sabemos a qué hora salgamos de hacer la cosa esa, ahí... Bueno, yo le voy a decir para ver ella que me deje ser. Bueno... ¡Ay no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámon, vámonos! Muchacha, pues si no saben las dejas que nos vamos a ver en mi casa. Ah, bueno. Y al final que ahora nos vamos a encontrar. A las seis. Bueno, yo voy a ver si mi mamá me deja de permiso. Si me hagan hablar con ella. Ah, bueno, y ya la auvice de la salud, se llama con la mamá de Tato. Sí, yo la llamo ahorita. Todo empezó cuando pedí permiso para ir a hacer un trabajo con mis compañeras y terminé yendo a una fiesta. Hay más, pero lo que pasa es que no sé si me demore o no, ya que como les dije, no sabemos si la tarea es muy larga. De todas maneras, yo de ahí no me voy a mover. Bueno, hacer la tarea y se acuesta. Bueno. Debe Cindy para ir y dónde está el bolso y los implemento para hacer el trabajo. Mamá, lo que pasa es que la tarea que vamos a hacer es una exposición y la cartulina está en la casa de Laura Isabela. Ah, bueno, Cindy, yo te doy el permiso, te cuidas. Bueno, señora. Bueno, muchachas, ya llegó la hora. Este es el momento donde todas debemos estar preparadas para lo que se viene. Vamos a echar pa'lante. Bueno, bueno, pues. Que ninguna se vaya a quedar allá y a poner pereque después. Bueno, pues. Vámonos, pues. Vámonos. Conocí a un chico muy guapo. Me lo presentaron y empezamos a hablar. Eduard. Amor, hace tiempo que no nos parchábamos. Ay, amor. Hace rato no nos parchábamos. Hay que darle a tu alquilar. Ey, Mario, no la has comprado en otro cabo. Sí, ya nos estamos quedando fejos. ¿Qué es eso? Ey, Marina, ¿cómo ponerte acá un güero? Cinco. ¿35? ¿Pues si ustedes no bailan? No. Nah. Vos sos muy seria. Vos estás muy gorda. Ay, Dios mío. Pues sí, vamos por esta. Amiguita, ¿quiere bailar? Sí. Suéltate una DJ. Pero bailan, baile. Te le echen la posta. Cindy, desde que llegaste me empezaste a buscar. Si necesito que hablemos algo. ¿Qué cosa? Seguime, acá te digo. Bueno, después pasó el tiempo y seguíamos hablando. Él me pidió que fuéramos novios y unos meses después empezamos a tener relaciones sexuales sin protección y quedé embarazada. No debo pensar en usted y quiero proponerle algo. ¿Qué cosa? ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿Qué? Aló, amor. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Lo que pasa es que mi mamá no está en la casa para ver si venía. Porque no hay nadie. ¿Cómo se lo paga? Bueno, no te vas a demorar. Hásele rápido. Bueno. ¡Voy! Vení, vení, vení. ¿Qué es usted? Vamos a ver cómo está. ¿Qué es mi amor? ¿Qué? Mi padre no me quería aceptar el embarazo. Después, que le dije a mi novio que estaba embarazada, me dijo que el bebé no era de él. Y algunas de mis compañeras me rechazaron. ¿Qué parece? Ay no iba a ir... ¿Qué? ¿Quién es mi? ¿Quién es mi amor? Solo tú. Ya la confundí a decirle a mi mamá Cindy ¿Qué pasa? Haz el foro y me abrí la puerta No, ¿para qué? Abrímela, que quiero hablar con vos ¿Qué es lo que te está pasando? Ya no me he llegado Ay mamá, apenas tengo un dolor de cabeza y ya Cindy, mirá, mírate los senos Cindy, contame qué es lo que te está pasando No, nada, como le dije, tengo un dolor de cabeza Estoy preocupada, contame Tranquilícese que no me está pasando nada Te digo pues Dios mío, ¿qué voy a hacer con Cindy? ¿No me quiere contar qué es lo que está pasando? Padre, ayúdame, dame paciencia Que me cuente, ¿qué voy a hacer con mi hija? Tanta libertad que le dé ¿Qué tendrá? Ayúdame Diosito Dios mío, ¿sera que Cindy no piensa llegar? No, parece que no Es que mi mamá no me había dejado salir toda la noche. Como siempre, desde el tiempo. Muchachas, les cuento que este día me sintió mal. Y me hice una prueba de embarazo y salió por siempre. ¡Ay, señor! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay! Pero este año con su domingo 7. Digo, ¿cómo bajaste su domingo 7 para tener 13 años? Bebé, ¿quién es el papá? Treize. ¿Ese vago? Desde un principio, yo te dije. Nosotros desde un principio no aceptamos esa relación. Manita, yo te dije cógete con él, pero mientras vos sabes que es un embarazo de estos tiempos. ¡Ay, señor! ¿La coneste al conmigo? No, manita. Manita, vos tenés para los pañales. Vos tenés para leche. Vos no trabajas ni él trajes un papá. Muchachas, pero no hablemos solamente. Hablemos del papá de esta peladita. ¿Tu papá para eso, no? Bebé. Él ya sabe. Te iba con mi papá. ¡Ay, señor y señor te mata! Pero yo digo que el señor se viene con el machete y pa, 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 te cuchillea. Está bueno. Ven, manita, ya voy y te embarazo. Yo me iba a mi cuarto porque yo aquí no me iba a hacer. No te acompaño. Usted desde un principio, sea novia de él, sea lo que usted quiera de él, se lo cuide. No se cuide. ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! Yo te apoyo. Yo como amiga te voy a apoyar y voy a tratar de hablar con unos profesionales para que te ayuden a asimilar el embarazo temprana edad y hablen con tus padres para que acepten. Manita, muchas gracias por estar aquí conmigo en estos momentos. Y sabes que siempre voy a estar contigo, aunque nunca estuve de acuerdo con tu noviazgo, siempre te voy a apoyar en lo que sea. Bueno, muchas gracias. Manito, ¿cómo estás? Hola, Manita, ¿cómo estás? Bien, bien. Manito, tengo algo que decirte. Dígame. Es muy grave. ¿Cómo así? ¿De qué trata eso? Y lo que pasa es que tu novia está en embarazo. Pero por mi parte no es porque yo le eché afuera. ¡Compa! No es, señora. No puede ser otra persona que no sea yo. Yo no sé, pero vos te tenés que hacer cargo de él. No, yo ni hacerme cargo por algo que no es mío. Vos tenés que hacer... No es mío, yo voy a hablar seriamente con el papá de ella y con ella porque mío no es. Bueno, hable con ellos, pero eso es suyo. Usted verá si se hace cargo de él o no. Si no se quiera hacer cargo de él o no. Mío no es. Mío no es. Mío no es eso. Solo cumplo con él. No es. No es. No es. No es. Me gusta el papá de Cindy para que se entere de lo que está pasando con su vida. Ay Dios mío, este trabajo es muy duro. Pero igual lo hago para sustentar a mi familia y para sacar a mi hija de adelante que la quiero mucho. Bueno, digo, y esta no es mi hija. Ah, esta no es mi hija. ¿Y este qué tipo quién es? Ah. Ahora, a ver, a la calle ya es perecedorado, remos por faltoso. Ahora, a ver. Ah, ¿crees que no me hice cuenta? Mira, mira, son una caguetas. Mira, pues ahí prendieron a tu vida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a ver? ¿Cómo no vas a ver? Mira, pues es una caguetas, es una caguetas. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No me te damos cuenta en nada. Sin dejarme abrir la puerta hasta la tumba. Hacele pues. Nooo. Ya voy, ¿qué haces? Hacele que para hoy. Papá. No, no sé lo que está pasando, digo. Bueno, vamos a salir a pelear, no me mandes la mano, esta es la última, el primero hay que me mandan la mano. Déjame, déjame lo que tenga pasando, no te raras como un lobo, largate a mi casa, largate, no te quiero ver, largate, no te quiero cerrar mi puerta, echa para allá, echa para allá, ¿para qué quieres saber? ¿para qué? ¿para qué? Echa para allá, salí, voy a cerrar mi puerta, ya esta es la última, el primero hay que que es el final, atrevido y abusivo, largate, 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 ay, ese no fue el que preñó a mi hija Cindy, ahora ven, ahora golpeo por incelio, por célebre, por no cuya hace, ahora golpeo a ella, o sea que vos witte que la peñate es mi hija Cindy, vos witte, vos witte que la peñate, vos witte que la peñate, si no responde te exploto, ya sabe eso, ya sabe, amor como esta, cual amor hombre, como así que esta preñada, ya vos quien te contó eso, por ahí me dijeron que esta preñada, pero si digo no es mío, no es mío, no es mío, si es tuyo, y si no responde te denuncia, cual denuncia, cual denuncia, cual denuncia, cual denuncia, y respetame a los metas de tus vainas, tuve después que ir a un psicólogo, para pasar toda la angustia y la depresión que tenía, cuidémonos, no nos creamos que porque nuestras amigas tengan novio, nosotras también debemos de hacerlo, utilicemos protección a la hora de tener relaciones sexuales, y sepamos con quien hacer las cosas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!